... Queremos dedicar una canción que ha sido pasaporte pues para viajar todo Latinoamérica desde hace muchos años y agradezco infinitamente a todo el público latinoamericano que ha apoyado esta canción allá en Nuestra América y bueno pues tenemos este grupazo los buquis hoy estoy muy retro mis queridos ciberescuchas y cibernautas buenas tardes son 4 de la tarde con 4 minutos de este 26 de febrero de 2024 4-0-24 imagínense no que número para quien juega la lotería compren en 4 y luego hacen una donación el programa y bueno mis queridos ciberescuchas y cibernautas mi nombre es Teresa Salazar estamos empezando esta tarde calurosa aquí en el sur de la ciudad de México alcaldía Coyoacán y bueno pues comenzamos con este grupazo que es los buquis ya saben que aquí tenemos lo mejor de la música tecno y pop estamos transmitiendo desde el sur de la ciudad de México alcaldía Coyoacán Marco Antonio Solís esta canción y con lo que no podemos dejar de cantarla y de encender un encendedor o una velita o de esas de esos tubitos de los fluorescentes y al ritmo de tu cárcel mover la mano de un lugar a otro y gritar adiós que bueno así comenzamos este vlog informativo y vamos a escuchar a Marco Antonio Solís el líder el buqui mayor pero recuerda nadie espera vengo y tú lo verás a las mil cosas mejores tendrás pero un cariño sincero jamás se te olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás será tu cárcel y nunca saldrás qué canción ¿no? qué bárbaros y bueno así comenzamos nuestro bloque informativo y el programa del día de hoy con este temazo y bueno vamos a comenzar con lo que nos dice Reforma señalan que multa a Morena por anuncios se queda corta diputados de oposición consideraron que la multa que vine podría imponer a Morena por el derroche en anuncios se queda corta bueno así así estamos empezando y cierra Iberdrola venta de 13 plantas en México Iberdrola informó que cerró las ventas de 13 plantas en México equivalentes a 55% de su negocio en el país por 6200 millones de dólares Amazon invertirá más de 5 millones de dólares en centros de datos en México y no existe investigación a AMLO dice que en Salazar vamos a escuchar lo que dice el embajador de Estados Unidos ¿no? que dice que no hay investigación como tal a el presidente Andrés Manuel López Obrador dice no hay motivo ¿no? nosotros no estamos y eso es algo bien importante lo que dice el embajador dice es con el gobierno con el que más hemos tenido reuniones y cooperación ¿no? trilateral también con Canadá como lo dijo la Casa Blanca muy claramente no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador eso es la realidad como lo dijo la Casa Blanca como lo digo yo como embajador de los Estados Unidos aquí en México no existe una investigación relacionada al presidente y así lo dijo no existe una investigación y bueno que no se te olvide la carrera de Bahrain será en sábado y hospitalizan al conductor Ricardo Cázares por un infarto le mandamos un saludo a Ricardito por ahí está hospitalizado tuvo un infarto en la mañana así es que bueno le mandamos un saludo y su pronta esperamos su pronta recuperación y bueno el antes y después de la laguna de Supango luego de quedar sin agua la laguna de Supango se convirtió en una llanura árida aquí si vemos cómo se veía en el comparativo un antes y después desde hace cinco años vean nada más hasta ganchitas ahí y bueno acusa a YouTube de actitud autoritario AMLO cuestionó a YouTube por editar el video de la conferencia en la que difundió el teléfono de una periodista de New York Times y bueno maquillaje de Golda busca conquistar al Oscar la cinta Golda logró una nominación al Oscar gracias a su titánico trabajo de maquillaje y peinado y si hablamos con el equipo del filme sobre su labor y bueno estaremos al pendiente de las nominaciones y vamos a ver también se registró el día de ayer un incendio en Cuemanco en medio de la contingencia ambiental que se mantiene en la zona metropolitana del Valle de México se registró un incendio en la zona de Cuemanco dicen que se veía lejísimo si se olía pulía a toca cerca a quemado pero bueno afortunadamente ya está controlado y era de esperarse todo el 24 24 de febrero iban a ser de las ollas incendios que se cae en la estructura del AIPA que se cae otra estructura por ahí del CETRAN y bueno ya sabemos que es más de lo mismo así es que bueno ahí van las notas protestan morenistas frente a oficinas del New York Times digo ya por ahí en nuestro Twitter en nuestro TikTok ya subimos una serie vamos a estar subiendo series de lo que hace la oposición los golpes a morena recuerden que cada golpe a morena es un golpe a la ciudadanía en este caso los trabajadores en este caso la gente que estuviera en el AIFA que se les cae esto y yo sí creo que sean sabotajes no creo que sea falta de mantenimiento o que lo hicieron mal unas estructuras bastante bonitas muy de primera y bueno la cosa es quedar dejar en mal el trabajo del presidente y dejarlo en mal dejarlo como si fuera dejarlo como si fuera mal hecho también y no nada más eso sino el trabajo de la Sedena de la Marina entonces todo esto es dejarlo desprestigiarlo por cualquier situación como si no se cayeran en los sismos las escuelas los mercados y los hospitales con los con los gobiernos panistas y priistas que también son muy mal hechos en algunos aspectos y que siempre le cortan el material a estas obras y no les importa si hay niñitos no les importa si hay enfermos no les importa si hay gente común y corriente que trabaja en estos recintos como los mercados y son obras públicas pero bueno ahí está el asunto protestan morenistas frente a oficinas del New York Times yo ayer lloré cuando vi estos este estos videos que vamos a a ver como como la gente se manifiesta verdaderamente en verdad este como les diré híjole estremece el corazón el apoyo a al presidente le dicen presidente no estás solo aquí está tu pueblo alguien le dice aquí está tu pueblo aquí estamos los migrantes y se fueron a plantar a New York Times a hacerle protesta y dice así pacíficamente como usted nos ha enseñado venimos a protestar no difames a nuestro presidente y tómala ¿no? que así al cual se pusieron los migrantes y empezaron a hacer protestas en en el frente de New York Times así es que vamos ahorita a escuchar algo de lo que está y también hay gente que le pide continuidad presidencial al presidente imagínense vamos a escuchar esto para que vean la derrama de amor desde Orizaba Veracruz lo otorgamos y exigimos AMLO continuidad presidencial bien lo otorgamos a nuestro señor presidente Manuel López Obrador que continúe con su mandato presidencial ¡Cóndale! 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 ¡Qué bonito! ¿no? ¡Qué bonito de la gente que se está pronunciando está mandando videos empezó ya a inundar las redes sociales de videos ¿no? este para poder darle el apoyo al presidente ¿no? AMLO no está solo aquí está tu pueblo ¡qué bonito! así lo dicen por encima de esto así está dice simpatizantes de AMLO protestan la disputa entre el presidente López Obrador y el periódico de New York Times llevó a un grupo de simpatizantes del mandatario mexicano a manifestarse esta tarde frente a las instalaciones del diario en Manhattan algunas de las pancartas que portaban esos manifestantes tenían frases como AMLO no está solo o somos millones con usted señor presidente listo entre comillas así como así como nos enseñaste señor presidente todo tu pueblo está aquí de una manera respetuosa manifestando expresando tu opinión el pueblo que te apoya señor presidente también en redes sociales circularon mensajes y videos sobre la protesta muchos de ellos criticando a estos manifestantes que protestaban al frente de las instalaciones del diario la disputa entre el presidente y bueno ahí está tu pueblo y vamos a ver nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia Estados Unidos anunció el viernes nuevas sanciones contra Rusia en vísperas del segundo aniversario del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania y caía estructura en obras del CETRAN en Santa Marta al menos seis trabajadores resultaron lesionados tras la caída de una estructura de varillas en el CETRAN de Santa Marta esto en Iztapalapa también tenemos que el TEC de Monterrey presenta su campus ciencias de la salud y encima de la ley estábamos ahí viendo y hicimos la crítica lo he estado he estado cuiteando bastante sobre este tema para platicar y compartir con ustedes mis queridísimos ciberescuchas así es que escríbanos al 5545 78 91 82 síganos en tiktok estamos aquí hemos subido también un video que ya llegó también a bastantes visitas en donde la gente se contacta y nos muestra también la vox populi el termómetro un señor me lo encontré por ahí llevamos 38 mil 400 visitas y varios comentarios en donde ahorita dice este voto vale más que toda la marcha de la oposición vamos a escuchar lo que le gritó el señor Guevara al presidente frente a Palacio el día 24 de febrero del 2024 y bueno ahí estuvo ahí está usted puede escuchar este video verlo en tiktok siguiéndonos Teresa Salazar 1076 que sería el usuario para que usted me localice y bueno mientras tanto vamos a platicarle escríbanos al 5545 78 91 82 estaremos en contacto con ustedes y háganos llegar sus comentarios además de muchos likes esos le llamo loco de felicidad viva viva López Obrador y bueno que viva que viva que viva muchos vivas en Rosa María Luis Márquez también viva viva mi presidente viva AMLO no ha respondido se nota que no conoce los bueno entonces estamos así no ha comentado estamos contigo jóvenes tu voz vale mucho aunque no lo crean y bueno también tenemos dice ha comentado que viva el mejor presidente de la historia eso son se han dejado se han volcado las personas en esta en este video donde apoyan al señor y dicen 100% con él no que ha estado gritando y bueno comentarios divididos así es que así está encima de la ley no hicimos el comentario a través de twitter a través de redes sociales y bueno ellos el presidente no lo dijo como que estaba arriba de la ley sino dice él tiene una autoridad moral ética es el presidente es una investidura que estos hombres de la oposición han tratado yo se los dije cuando empezó el programa en el 2018 cuando empezó el jefe el presidente Andrés Manuel López Obrador con todo su programa con la 4T y a trabajar muchísimos artistas se pronunciaron y dijeron ya déjenlo trabajar ya déjenlo trabajar y no lo dejaban trabajar estaba contra el huachicolero de gasolina y le incendiaron Hidalgo estaba contra el huachicolero de agua e igual no estaba él dando dinero y apoyos y van con el metro y a destrozar mandaron feministas y destrozaron taquillas destrozaron instalaciones hubo robo de cable y bueno muchísimas cosas que no había sucedido cuando ellos habían estado en el gobierno cuando estuvo Marcelo cuando estuvo sobre todo él también el presidente estuvo como jefe de gobierno y no había pasado que se habían robado las cosas y no había habido este tipo de destrozos pero casualmente llegan a la presidencia y les destrozan el metro supuestamente era la caja chica de ellos pero resulta que para que ellos ya no tuvieran dinero les destrozaron todas las instalaciones estos incendios que sucedieron en Cuemanco estos incendios que sucedieron en otros lados y todo esto que ha venido de caídas de estructuras es un recordatorio a la mala de este grupo macabro perverso de querer recordarle al presidente que hay pendientes pero casualmente esos pendientes esos accidentes esas cuestiones de sabotaje y muertes y asesinatos no los hizo el presidente los hicieron ellos ellos están detrás de todo esto aunque se les olvide y les vuelvo a decir el día de hoy 26 de febrero de 2024 la oposición si estuviera gobernando ya estarían sus hijos mis hijos sus hijas mis hijos mis hijas estaríamos ya estaríamos nosotras mismas nosotros mismos estaríamos en guerra y estaría terrible hubieran ya mandado a los chavillos al ejército para ir a pelear a Ucrania y lo que hizo el presidente fue desarticular esa guerra y mantenernos al margen porque no era nuestra guerra y no es nuestra guerra pero nos quieren involucrar con cualquier cosa hemos estado esto de la periodista es como darle un golpe al político en la marcha del INE gritaron que éramos demócratas no somos demócratas los demócratas y los republicanos en su país en Estados Unidos ahí sí que griten y que viva y que esto lo que quieran a lo mejor podrán ser demócratas de corazón porque de repente tenemos gente allá o nos cae muy bien la gente de Estados Unidos y nos gusta también el ambiente que se da allá a nivel político pero aquí aquí no somos demócratas porque aquí se pelea la izquierda y la derecha aunque sí es cierto que los demócratas y los republicanos tienen injerencia y lo que pase aquí de derecha a izquierda va a afectar allá a los demócratas o a los republicanos y lo que pase allá de los demócratas y los republicanos nos va a afectar a nosotros pero no somos demócratas porque no somos una colonia de Estados Unidos no somos parte de Estados Unidos somos independientes y una cosa es como dijo Lorenzo defender la democracia y otra lo que venía gritando este subgrupo era un subgrupo golpeador en la marcha de la democracia porque una cosa es la democracia y otra cosa es ser demócrata demócrata ya es estar a inserto militando en los partidos de Estados Unidos y aquí perdón pero los mexicanos no tenemos nada que hacer militando los partidos de Estados Unidos porque no es nuestro gobierno Estados Unidos no nos gobierna nos gobierna el presidente y la lucha entre el presidente o ahora va a ser entre las candidatas va a ser Xochitl y va a ser Claudia ahí sí es donde se va a empezar a ver quiénes nos van a gobernar pero son mexicanas así es que eso que tiene que quedar muy claro aquí no nos gobierna Estados Unidos y no los que no los confundan y también otra cosa es un quererle dar un golpe bajo al presidente como el presidente está totalmente desarticulando estas instituciones que han representado un gasto y corrupción y eso sí las instituciones donde se fugaba mucho, 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 mucho dinero porque realmente no hacen no brindan un servicio real impactante como por ejemplo Secretaría de Relaciones Exteriores o como por ejemplo SEGOP o como CEMAR o SEDENA tenemos todas esas instituciones todas estas secretarías en donde se fugaba el dinero por ejemplo esta de comunicaciones y transportes que ya está obsoleta y que sí necesita necesario sí o sí una renovación una reforma porque estamos trabajando con instituciones que tienen conceptos que tienen infraestructura desde los años 70 de donde estaba Fidel Castro a nosotros nos tocó cuando se acabó la época de Fidel Castro y todo el mundo dijo wow sí sí no y entró un poco la iniciativa privada pero ahorita el detalle es que sí se regresa no podemos regresar a los años 70 del prismo no pero aquí sí se necesita una renovación no sí se necesita que haya una renovación y en verdad si ya son instituciones que solamente dan trabajo ahí entretenimiento a los trabajadores sí se necesita una renovación de infraestructura de principios así como hemos dicho en la UNAM que tienen programas de estudio antiquísimos y que ya se necesita meter un nuevo plan de estudio nuevas estrategias de enseñanza y otro tipo de cosas más aquí también con estas estructuras con estos sistemas se necesita que cambien y que cambien y que se transforme ahorita esto de que mucho enfatizaron de que el INAI la mujer y que la mujer no se rige con las reglas de nuestro país porque es extranjera cualquier cosa que suceda la va a amparar su país y no le va han provocado que amenacen al presidente de muerte han provocado sus investigaciones y este conflicto con esta periodista del New York Times ha puesto en peligro la vida del presidente y dos ella no se rige con nuestros con nuestro gobierno con nuestras leyes como para que empiecen a hacer mucho énfasis con el INAI ellos se saltan las reglas y lo que está haciendo es espionaje espionaje internacional que eso sería sancionado en Rusia en Estados Unidos y también en Francia en Inglaterra y en Cuba y en cualquier otro país porque es una periodista y casualmente tiene nombre ruso y es una periodista rusa en un periódico como el New York Times y yo lo sé que hay mucha libertad de expresión según con el presidente se ha dado mucha libertad de expresión tanto que vemos grupos subgrupos como lo dije de la marcha de la democracia que nada más veían o trataban de ver porque me tocó ver y analizar su lenguaje corporal que es la ventaja que tenemos nosotros que analizamos en el momento todo esto y veía algunas mujeres algunos hombres algunos eran muy auténticos gritándole narco presidente déjenme decirles y fue fuerte muy fuerte y como dijeron sin vandalismo fue muy fuerte y yo lo dije en su momento pero también veía y algunas personas que nada más estaban viendo a ver qué inventaban qué frase inventaban para golpetear al presidente y entre ellos era la defensa de las instituciones no la defensa del voto la defensa de las instituciones y ahorita lo que están haciendo es mover mover todo este rollo con lo del INAI con que le violó sus datos y exhibió sus datos porque ya se ha dicho que son públicos los datos eran públicos y que la expuso yo comenté en días pasados que también cuando comentó en la mañana era el presidente casi le ofrece una disculpa muy sutilmente si fue su tono así como de no fue mi intención dañarla pero que esta oposición agarra cualquier cosa que hace el presidente para golpetearlo y agredirlo y él dice a mí no me pueden estar vinculando solamente por mi apellido a grupos delincuenciales porque ponen en riesgo a su familia y lo ponen en riesgo a él y ya lo hemos comentado lo comenté también hoy digo así como arma la oposición muchas cosas y muchas notas agarran a alguien de puerquito perdón que lo diga así lo agarran lo bulean y aparte les crean notas vinculándolo con delincuentes y si no había bandas delictivas con el nombre del político en cuestión o de la persona en cuestión que es golpeteada por los medios le inventan hasta las bandas como los Rodolfos los Pelones y muchas otras cosas más que por ahí irá saliendo así lo mismo le han hecho a Andrés Manuel López Obrador además de que envían mujeres espiando o mujeres que tengan que ver con los cárteles para metérseles como esposas como novias como amantes para que los políticos caigan y no nada más lo hace la derecha lo hace la izquierda lo hacen países como Venezuela Colombia Argentina y muchos otros más Nicaragua y otros así lo hacen para tener el control de nuestros políticos mexicanos así es que abusados mis queridos políticos no se dejen engañar por las mujeres que les pongan de otro país aquí en México va a ser muy difícil que una mujer se preste a andar con uno con otro por espionaje pero si lo hacen también las mujeres estadounidenses también lo hacen aquí en México aquí es otro pero bueno aquí están las lamentablemente este prosticatálogo que muchas se prestan de damas de compañías de políticos y que también se sabe lamentablemente esto es lo que está tocando la periodista ella puede sacar su su documental puede sacar su reportaje pero también el presidente tiene derecho de réplica y él lo replicó y ya no les gustó ya no les gustó a los periodistas tienen que aguantar los periodistas y tiene que aguantar la periodista porque así está el asunto ellos pueden exhibir que es lo que les está diciendo tú puedes exhibir toda mi vida todas mis cosas sin fundamentos y digo y ustedes si yo expusiera tu teléfono que pasaría toda una revolución y aquí es al revés mis queridos ciberescuchas aquí quien está faltando es la periodista porque no está arriba el periodismo de lo que sería también la ley ellos sí se pueden brincar la ley y poner y destrozar vidas poner en riesgo a funcionarias o a funcionarios o a los mismos colegas lo sé y lo sé por experiencia propia lo he vivido en carne propia a ellos no les importa la ética cómo han obtenido ellos dicen que con qué autoridad moral puede hacer eso el presidente porque según está fotografiado con la mamá del chapo pero imagínense nada más porque se le acercó la señora y les dijo buenos días así como comprendemos a la señora porque pues es su hijo es su hijo y su hijo está en cárcel y como madre lo que sufre una madre aunque los padres a veces y lo hemos dicho muchas veces los padres quisieran otra vida para sus hijos pero a veces son tan cabecillas que no no les hacen caso a los padres y supongo que en este acto humanitario el presidente dijo a ver qué se puede ver y la atendió como ciudadana crean o no sin embargo como dicen ya lo sacaron ahí por una tal Jessica Sarmiento que también entrevistó a la a la mamá del chapo y ahí no le dijeron uy tiene vínculos con el narco y no se le fueron encima a la periodista pero sí al presidente no se les han ido encima y no han destrozado las carreras ni los han metido a la cárcel y no los han no les han gritado en la calle en las plazas en el zócalo públicamente narcoperiodistas por entrevistar a los narcos y ahí está de la micha está loret de mola está anabel hernández que son sus principales fuentes son narcotraficantes no y también dejan así entrever que a lo mejor reciben narco chayotes no pero aquí sí ellos tienen la autoridad moral no y son la última palabra lo que ellos dicen cuando sus relaciones sociales tienen saben el perfil del narcotraficante saben dónde viven saben dónde están ubicados y tienen sus teléfonos y la autoridad la pgr la pgj no se den asemar no dice nada no dice nada y no lo hacen no se comuniquen con ellos no le criticaron al padre le criticaron a los padres también esto pero no se comuniquen con ellos sino no les dicen en un ambiente de una logística de seguridad periodística porque lo digo por experiencia cuando hay una logística para ir a cubrir este tipo de situaciones por ejemplo las capturas hay una logística muy especial y muy específica de los periodistas y bueno mis queridos ciberescuchas y cibernautas continuamos y luego con esto de que se filtran los los teléfonos delicado con lo de su hijo preocupante con lo de claudio shimon por algunas amenazas que ha recibido pero casualmente todo mundo dice que se filtró su su teléfono algunos lo hicieron públicos en algún momento y ojalá la única que sacó y dijo a mí no me importa si filtraron mi información o no también el de ella lo infiltraron dice yo les comparto mi número telefónico 55 28 99 12 35 lo comparte y lo toma la cuestión de actitud no mientras su chill pues no se ríe pero pues si da su teléfono así tal cual sin censura preocupadísimo así súper sangrón es que es que mi teléfono pues si ya se los filtraron solamente cabe de la ciudadanía usarlo de la mejor forma y bueno sin censura casualmente se presta a muchas cosas así es que digo si fuera inteligente Claudia Sheinbaum haría lo mismo que Xochitl porque casualmente todos dicen que se infiltraron sus teléfonos pero si usted busca no hay ningún no hay ningún teléfono teléfono de Claudia Sheinbaum ahí está ahí están los teléfonos y déjenme decirle que hace mucho estaban los teléfonos pero después quitaron no está digo el de su hijo sí me preocupa porque es el hijo del presidente y él no tiene nada que ver pero ellas de alguna forma sería muy bueno por ejemplo diferente a lo que hizo Marcelo en el tiempo de que subo Marcelo dando su teléfono a todo mundo Adán Augusto dio el teléfono y todos agarraron un teléfono para que se comunicaran con uno nunca contestaron algunos pero solamente contestaban a la gente que son cercanos y esto pero yo les voy a comentar que en este caso bueno a ver dónde están los teléfonos de Claudia Sheinbaum ¿no? ¿dónde están los teléfonos de Hartford o los del teléfono aquí de este de Jesús Ramírez ¿no? Claudia Sheinbaum Citlaly Jesús Ramírez son Mario Delgado ¿no? a ver que den esos son los afectados pues que den directamente su número ¿no? digo ¿qué forma tan diferente de tomar las cosas? dijo sí a mí también me lo infiltraron pero este es mi número y lo ocupa ocúpenlo este llámenlo ¿no? yo aquí yo veo que no aparece la foto de Xochitl ¿no? por ejemplo no aparece la foto de Xochitl y bueno se me hace que es campaña nada más y bueno ahí sin censura sin censura es palero sin censura es venía de medio estadounidense y le pegaba muy feo al al presidente ¿no? sin censura no es youtuber como tal viene de un medio de allá de Chicago así es que y bueno yo en mi a mí me seguía ¿no? así es que su amigo Toño así es que ¿qué puedo decir de sin censura? pero pues yo yo quisiera ver los teléfonos de cada uno de estos funcionarios para poderles hablar y decirles ¿cuándo nos ve? ¿cuándo nos vemos en una entrevista ¿no? pero no no hay ¿no? ahí están yo yo no y ahora sí como les dije les dijo el presidente pues hay que cambiar el número de teléfono de teléfono ¿no? en caso de seguridad pero también se ve y se notó la forma de la actitud que tomó unos y que tomaron otros ¿no? Xochitl se coló ahí yo no creo que le hayan también hackeado o infiltrado la información ¿no? así es que digo están así como que sí se están peleando muy no sé cómo ¿no? y que se presta ahí sin censura vamos a escuchar quiere rating sin censura pero yo mejor les voy a poner una un audio de tiktok también en donde ustedes van a escuchar la clase de amenazas que le hacen al presidente después de la infiltración y dice uno que que bárbaros ¿no? que bárbaros porque por ejemplo aquí es Jessica Cermeño la reportera que le faltó el respeto a AMLO en la mañanera ¿no? y también entrevistó a la mamá del Chapo y a ella no la pues no la no le gritan narco periodista y le hacen manifestación y todo este tipo de cosas ¿no? lo preocupante es este audio que ya se los debía desde no sé cuándo y ahorita se los voy a poner en donde realmente amenazan y que deje trabajar a los periodistas ¿no? o sea mucho montaje muchas cosas así medias agarrantes pero que no hay que dejar de lado ni tener preocupación por las amenazas que se manejan aquí sin embargo déjenme comentarles que vamos a ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dicen del presidente? vamos oiga señor presidente entiendo entonces que yo tengo la libertad de compartir el número de su hijo pero nunca nunca ponen el número telefónico del hijo los periodistas deje de meterse con la gente nosotros no nos vamos a meter con usted si usted no se mete con los otros el trabajo periodístico se tiene que hacer si o si le guste o no le guste así de simple y así de sencillo usted deje que los periodistas hagan su trabajo y usted púngase a hacer su pinche trabajo porque el pinche narco tiene al país envuelto y bueno eso es lo que dicen contra el presidente así es que así está el asunto mis queridos ciberescuchas y cibernautas y vivos se los llevaron con vida ya los queremos y ponen ahí a José Ramón la cuestión de Ayotzinapa y bueno esto si es delicado que por una situación de una periodista estadounidense se empiece a gestar todo esto tanto que salió Quén Salazar a decir no hay investigaciones no ta 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 no y bueno hablábamos de la moral de la moral de los periodistas en donde cómo es posible que Radio Fórmula y todos ellos se contacten con delincuentes y casualmente son del cártel del Golfo de Sinaloa de todos ellos que también le chacan que supuestamente el cártel de Sinaloa son del grupo de Obrador y casualmente a Calderón no le achacaban ahorita lo vincularon con el cártel de Sinaloa pero casualmente no estaba vinculado con el cártel de Sinaloa sino con la familia michoacana y con los de Michoacán así como incluso Cárdenas y todos otros otros a todos los que están en Michoacán Silvano Aureoles y todo esto nosotros pedimos directamente en el Twitter que ya el INE interviniera y que ningún candidato que tenga vínculos con el narcotráfico les permitan el registro porque pues en verdad ya nuestro país está nosotros como ciudadanos no tenemos por qué estar pagando los platos rotos es decir la sangre y demás por los narco periodistas y por los narco gobernantes que es una realidad también ahora el problema del nombre de la esposa del presidente es una terrible coincidencia que agarró la oposición para fastidiarlo ahí está un hackeo pero en caso de que fuera verdad imagínense imagínense qué terrible situación estuviera directamente por lasgos por cuestiones lazos sanguíneos que el presidente esté involucrado en esto es una situación terrible que ya el presidente está aclarando y que es difícil difícil de manejar que por un lado los otros qué es lo que faltaba con ellos hubo estuvimos vendieron nuestra patria totalmente lo que quieren la oposición que no se les olvide lo que hizo la oposición nos vendieron hasta nuestra tercera cuarta quinta sexta generación con países como francia inglaterra estados unidos y demás tenían contratos que incluso el mismo presidente no podía romper como el agua la escasez de agua en la ciudad de méxico es porque se tiene que llevar agua a estados unidos desgraciadamente y luego la sequía es terrible pero nos endeudaron nos robaron también privatizaron todas nuestras nuestras riquezas nacionales las privatizaron y se las dieron a extranjeros y han vendido poco a poco territorio de nuestro país tanto que nosotros no podemos ni salir a la calle dejaron porque dejaron todos morena porque es nuevo partido pero antes el prd antes el pri antes el pan todos gobernaron al mismo tiempo no es cierto de que uno gobernó y el otro no se jugaban el poder a ustedes les toca prd lo que es la ciudad de méxico a ustedes el pan les toca la presidencia y de repente el pri nos toca la presidencia y ustedes sigan se quedando con la ciudad de méxico y ahí van no se cambian hacían tratos de esta forma así es que todos tienen responsabilidad en que el crimen organizado sea el quinto reclutador en el país y que sea el que ahorita esté sembrando miedo eso de que no es cierto no siempre ha miedo claro que si están sembrando miedo que se desató una ola de violencia en donde quiera ya se ve ya huele a droga tan solo en metro hidalgo no olía a droga había indigentes si es cierto había perdón olía a orines porque en verdad lo olía y yo los invito invito los invito a todos a ver perdón sin censura que vaya al metro hidalgo y que huela y que diga que huele aparte antes olía a orines y era terrible y también abogábamos y también pero como él no vive aquí no usa tampoco el metro él no le importa todo eso pero sin embargo sí está defendiendo algunas cosas que yo como les dije se les pusieron de tapete al presidente y créanme que lo quiero mucho el presidente y ha hecho muchas cosas buenas pero lo que es una realidad es que el olor a marihuana está en todos lados en el metro está en las calles están en zonas donde eran muy seguras estoy hablando de incluso atrás de Marina de la secretaría de Marina y donde está el INE y algunas cosas algunas instancias del INE ya huele a y eso no sucedía y esto fue apenas y también ellos también son así de que ahí déjenles aviéntenles ahí unos narquitos a ver qué hacen con las así están todos así está Nayarit así está Querétaro así está Guerrero a ver qué vas a hacer tú periodista que tanto hablas es el mensaje Claudia Sheinbaum y su grupo así es que casualmente lamentablemente Claudia Sheinbaum está con muy aliada con personas que están muy aliadas a Calderón y que también fue una campaña terrible de el narco presidente los dejo mis queridos ciberescuchas y cibernautas estamos haciendo historia mi nombre es Teresa Salazar transmitimos desde el sur de la ciudad de México Alcalía Coyoacán son 5 de la tarde con 20 20 minutos de este 26 de febrero de 2024 estamos haciendo historia les mando un beso